El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y Youtube. Cuento número 23 Lo que hacen las hormigas para mantenerse Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo. Patronio, como todos saben, y gracias a Dios, soy bastante rico. Algunos me aconsejan que, como puedo hacerlo, me olvide de preocupaciones y me dedique a descansar y a disfrutar de la buena mesa y del buen vino, pues tengo con qué mantenerme y aún puedo dejar muy ricos a mis herederos. Por vuestro buen juicio, os ruego que me aconsejéis lo que debo hacer en este caso. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, aunque el descanso y los placeres son buenos, para que hagáis en esto lo más provechoso me gustaría mucho que supierais lo que hacen las hormigas para mantenerse. El conde le pidió que se lo contara y Patronio le dijo Señor conde Lucanor, ya sabéis qué diminutas son las hormigas, y aunque por su tamaño no cabría pensarlas muy inteligentes, veréis como cada año, en tiempo de siega y trilla, salen ellas de sus hormigueros y van a las eras donde se aprovisionan de grano, que guardan luego en sus hormigueros. Cuando llegan las primeras lluvias, las hormigas sacan el trigo fuera, diciendo las gentes que lo hacen para que el grano se seque, sin darse cuenta de que están en un error. Al decir eso, pues bien sabéis vos, que cuando las hormigas sacan el grano por primera vez del hormiguero, es porque llegan las lluvias, y comienza el invierno. Si ellas tuviesen que poner a secar el grano cada vez que llueve, trabajo tendrían, además de que no podrían esperar que el sol lo secara, ya que en invierno queda oculto tras las nubes y no calienta nada. Sin embargo, el verdadero motivo de que pongan a secar el grano la primera vez que llueve es este. Las hormigas almacenan en sus graneros cuanto pueden solo una vez, y solo les preocupa que estén bien repletos. Cuando han metido el grano en sus almacenes, se juzgan a salvo, pues piensan vivir durante todo el invierno con esas provisiones. Pero al llegar la lluvia, como el grano se moja, empieza a germinar. Las hormigas, viendo que si crece dentro del hormiguero, el grano no les servirá de alimento, sino que les causará graves daños, e incluso la muerte, lo sacan fuera y comen el corazón de cada granito, que es de donde salen las hojas, dejando solo la parte de fuera que les servirá de alimento todo el año, pues por mucho que llueva, ya no puede germinar ni taponar con sus raíces y tallos las salidas del hormiguero. También veréis que, aunque tengan bastantes provisiones, siempre que hace buen tiempo salen al campo para recoger las pequeñas hierbecitas que encuentran, por si sus reservas no les permitiesen pasar todo el invierno. Como veis, no quieren estar ociosas ni malgastar el tiempo de vida que Dios les concede, pues se pueden aprovechar de él. Vos, señor conde, si la hormiga, siendo tan pequeña, da tales muestras de inteligencia y tiene tal sentido de la previsión, debéis pensar que no existe motivo para que ninguna persona, y sobre todo las que tienen responsabilidades de gobierno y han de velar por sus grandes señoríos, quieran vivir siempre de lo que ganó, pues por muchos que sean los bienes, no durarán demasiado tiempo si cada día los gasta y nunca los repone. Además, eso parece que se haga por falta de valor y de energía para seguir en la lucha. Por tanto, debo aconsejar que si queréis descansar y llevar una vida tranquila, lo hagáis teniendo presente vuestra propia dignidad y honra, y velando para que nada necesario os falte, ya que si deseáis ser generoso y tenéis mucho que dar, no os faltarán ocasiones en que gastar para mayor honra vuestra. Al conde le agradó mucho este consejo que Patronio le dio, obró según él y le fue muy provechoso. Y como a don Juan le gustó el cuento, lo mandó poner en este libro e hizo unos versos que dicen así No comas siempre de lo ganado, pues en penuria no morirás honrado.